Es miércoles 28 de febrero del 2018 y estas son las noticias. Escucha gobernador Marco Mene inquietudes de productores del campo en la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. Destaca Tlaxcala por procesos de evaluación para otorgar el Premio Estatal a la Competitividad, reconoce la directora general del Premio Nacional de Calidad. Atiende Protección Civil con ato de incendio en Vemekim. No se registraron lesionados y las 16 empresas instaladas en Ciudad Industrial Chicotén, Catlú 3, retomaron actividades normales. En los deportes continúa la preparación de seleccionados estatales en Taekwondo de cara al regional de la Olimpiada. En Información Nacional, Ricardo Anaya tiene más escándalos de corrupción que años de experiencia, afirma Enrique Ochoa Reza. Y en el mundo, abre Macri polémica por cobro de salud y educación a extranjeros en Argentina. Muy buenas noches, qué gusto saludarle y darle la más cordial bienvenida a esta, la tercera emisión de Ahora Noticias. Soy Mario Romero y a nombre de este gran equipo, espero que nos acompañe y que se quede con nosotros. Le hemos preparado información importante que queremos compartir esta noche con usted. Es información de Tlaxcala, México y el mundo. Recibimos con muchísimo gusto a nuestros amigos que nos ven a través de Tlaxcala Televisión o nos van escuchando a través de Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Ponemos a su disposición nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Ahí con muchísimo gusto recibimos sus comentarios. Es para estar en contacto con usted. Aprovecho también para ofrecerle mi cuenta en Twitter, arroba Noticias Marior. Ahí con muchísimo gusto compartimos información de actualidad, información que le hace falta. ¿Qué le parece si vamos a las noticias? Arrancamos porque entregó el gobernador Marco Mena el premio Tlaxcala a la competitividad 2017 y sostuvo que nuestro estado será uno de los lugares más competitivos de la región. El gobernador del estado Marco Mena encabezó la entrega del premio Tlaxcala a la competitividad 2017, mérito que reconoce a empresas por su excelencia y mejores prácticas en sus procesos de producción. Este premio no únicamente es un reconocimiento a lo que dentro de las propias empresas ocurre y la calidad y la competitividad que las propias empresas representan, sino también es un referente hacia afuera dentro del propio estado y en el país. Es un referente porque nos inspira y porque marca pauta para que otras empresas, otros tlaxcaltecas puedan fijar metas. En el patio central de Palacio de Gobierno, Marco Mena, además de reconocer a las empresas galardonadas, destacó que Tlaxcala busca afianzarse como uno de los lugares más competitivos de la región. En un mundo de extraordinaria competencia, marcado por la innovación, lo que hoy puede ser muy bueno, tiene que seguir trabajándose y nutriéndose para que pueda seguir siendo bueno mañana. Y eso significa que como estado competitivo, Tlaxcala pueda tener las características para que podamos atraer inversión y mantenerla, tener recursos humanos de calidad para que nos ayude a ser productivos y nos ayude a ser mejores y que también se quede en Tlaxcala. El gobernador Mena dijo que su gobierno es un aliado para el crecimiento económico. Prueba de ello es que en el 2017 la entidad fue puntero nacional en la creación de empleo formal, dinámica que debe mantenerse a favor de las familias e inversionistas. En el ámbito de la competitividad lo que queremos como gobierno es quitar obstáculos a la iniciativa privada, a los emprendedores, a los empresarios, a los inversionistas. Y es un trabajo constante. Siempre hay oportunidad de mejorar, quitar obstáculos, allanar el camino, lograr que haya menos dificultades para que los proyectos puedan avanzar y el gobierno debe facilitar ese trabajo. Las industrias que recibieron el premio Tlaxcala a la competitividad 2017 fueron en la categoría Empresa Mediana, Trefilados Inoxidables de México, dedicada a la producción de aceros automotrices y para el sector salud, en la categoría Empresa Grande, el reconocimiento fue para Grupo Textil Providencia, firma que elabora diversas líneas de cobertores. Adam Urales, Ahora Noticias. Y precisamente el Estado de Tlaxcala destaca a nivel nacional por los procesos de evaluación que aplica para otorgar el Premio Estatal a la Competitividad. De acuerdo con la Directora General del Premio Nacional de Calidad, Ana Aceves Ramírez, la entidad cuenta con importantes estándares para que esta evaluación sea importante y fomente en las empresas una mejora continua. El Premio Tlaxcala, desde que nació, ha tenido una mancuerna fuertísima con el Premio Nacional de Calidad y eso nos da verdaderamente mucha satisfacción y les voy a decir por qué en varios sentidos. El primero de ellos porque este premio está al nivel del Premio Nacional de Calidad. Es un premio que utiliza un modelo que es exigente. Muchos premios estatales han buscado generar sus propios modelos, algunos de ellos enfocados a ISO 9000, por ejemplo, que son más modelos enfocados a características de productos y de servicios y no tanto a la competitividad de la empresa. Inversionistas aseguran que se mantendrán en Tlaxcala por considerar a nuestra entidad un creciente polo de desarrollo de la región de esta, esta ubicación estratégica. Tlaxcala se consolida en materia de desarrollo económico gracias a las condiciones de certeza jurídica y seguridad que genera el gobierno del Estado para invertir y reinvertir. De acuerdo a los empresarios, mantienen su capital en la entidad por diversos factores, uno de ellos la ubicación geográfica y estratégica de Tlaxcala. Las condiciones en Tlaxcala son muy favorables, la verdad es que el Estado está muy bien ubicado, muy bien posicionado, la infraestructura es suficiente, se ven venir mejores cosas, o sea, cada vez volteas y hay más hoteles, más empresas, más comercios, más desarrollo, mejores corredores. Entonces, hay mucha tranquilidad, el ambiente es estable, seguro. Tlaxcala yo lo veo como una buena locación para establecerse. En dos años destacan la dinámica de crecimiento económico, pues hay más competencia y se amplían los mercados de comercialización. Sí, definitivamente se observa en todos los sentidos. Y yo creo que eso es resultado del esfuerzo, del trabajo de las empresas que están establecidas localmente, pequeñas, medianas, grandes, todas contribuyen. Reconocieron además que el premio Tlaxcala a la competitividad 2017 les permite avanzar como empresas al mejorar servicios y procesos de producción. Y observamos que es muy importante que el gobierno siga impulsando esto porque es un beneficio para las empresas, las instituciones, las organizaciones que ya están abiertas para poder participar y buscar ese aporte de competitividad en la innovación de sus procesos internos. Adán Morales, Ahora Noticias. Vamos a la información nacional. El presidente del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, afirmó que el panista Ricardo Anaya debe ser investigado, pues dijo tiene más escándalos de corrupción que años de experiencia en el gobierno. En entrevista previo al acto conmemorativo del 75º aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, la CNOP, Ochoa Reza advirtió que el candidato presidencial de la coalición por México al frente claramente está involucrado en una operación de lavado de dinero, de triangulación de recursos. El político michoacano aseguró que la exigencia es muy clara, que se lleven a cabo las investigaciones, que se deslinden las responsabilidades y que si Ricardo Anaya tiene una explicación veraz de su enriquecimiento inexplicable, la presente. El Ejecutivo Federal aseguró que México ha mostrado una ruta de mayor crecimiento de 25 años a la fecha, lo cual debe mantenerse y depende de lo que los mexicanos decidan en las próximas elecciones para evitar que esa tendencia se pierda. Lo que no puede dejar de observar la sociedad mexicana son los avances que ha tenido México en los últimos años, los verdaderos avances. Y déjenme hacer un recuento breve, no se trata en este espacio de hacer un recuento de todo lo que se ha hecho, podría compartirles varios indicadores, pero déjenme por lo menos traer a cuenta y hacer cuentas muy claras de dónde sí hemos avanzado como sociedad y debemos saber apreciarlo y reconocer. ¿Hoy hay inversión? ¿Hay crecimiento económico? ¿Pudimos haber crecido más? Sí, pero no hemos dejado de crecer de manera consistente y prácticamente el doble del nivel de crecimiento que a estas alturas se tenía en la administración anterior. Cada gobierno ha enfrentado su propia circunstancia, sus propios retos y desafíos, pero hay que decir, México ha tenido una constante de crecimiento económico, México ha mostrado una ruta constante de crecimiento, de mayor desarrollo, de mayor progreso y de mayor bienestar para las familias mexicanas por lo menos de hace 25 años a la fecha. Y esto es algo que queremos se mantenga y que no se pierda. Queremos que las buenas cosas sigan contando. En enero de este año, el valor de las exportaciones de mercancías ascendió a 30.730 millones de dólares, lo que representó su mayor crecimiento porcentual anual en siete años, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. El titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, se reunió este 27 de febrero con gobernadores emanados del PRI para hablar sobre temas de seguridad y gobernabilidad en el país. Andalo es el nombre del dispositivo tecnológico que estudiantes de la Universidad Iberoamericana de Puebla desarrollaron para la movilidad de las personas débiles visuales con la ventaja de permitirles tener las manos libres de un bastón o perro guía. En el mundo, se contabilizan 253 millones de personas con discapacidad visual y cada año, la cifra va en aumento por problemas como el glaucoma y la retinopatía diabética. Andalo comenzó hace tres años y durante ese tiempo han surgido cerca de 11 prototipos, todos con el objetivo de lograr la inclusión social y la reintegración de los invidentes al mercado laboral. El Instituto Nacional Electoral invita a la ciudadanía y a las asociaciones civiles para que participen como observadores y observadoras electorales en el próximo proceso electoral. De acuerdo con los registros del INE, hasta el momento se han recibido un total de 900 solicitudes, de las cuales han sido aprobadas 278. La convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo, por lo cual el presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, Marco Antonio Baños, exhortó a la ciudadanía a participar en las próximas elecciones. Posteriormente a la aprobación de las solicitudes, las personas serán capacitadas por el mismo organismo que fungirán como observadores y observadoras en los consejos locales y distritales. Estamos de regreso cuando son las 8 de la noche con 13 minutos, 16 grados la temperatura en Tlaxcala, capital. Vamos a la charla de esta noche en la tercera emisión de Ahora Noticias. Y recibimos con mucho gusto a Roberto Núñez Baleón, quien es el secretario de Turismo del gobierno del estado de Tlaxcala. Señor secretario, qué gusto saludarlo, quiero recibirlo nuevamente aquí en el estudio. ¿Cómo está? Buenas noches. Mario, yo estoy muy bien y con mucho gusto de acompañarte en este sitio. Gracias. Pues la última vez que platicamos, seguramente nuestro auditorio lo recordará, estuvimos transmitiendo desde el corazón mismo de esta ciudad de Tlaxcala, ahí en el Zócalo, en el arranque precisamente del Carnaval de Tlaxcala 2018. Así es, por cierto, me acuerdo que hacía mucho frío. Hacía mucho frío. Pero era un ambiente muy festivo el día del arranque del Carnaval. Sí, a pesar del frío que se sentía esa noche, la calidad humana, todo el ambiente de Carnaval, pues se sentía su máxima expresión. A raíz de todo ello, secretario, ya traes algunas cifras alentadoras, porque ya sabemos cuántos turistas nos visitaron en estos días de Carnaval, la derrama económica que dejaron los visitantes, y bueno, qué decir los prestadores de servicio, muy contentos, ¿no? Pues sí, como lo platicábamos aquella ocasión, el Carnaval de Tlaxcala es siempre un ancla, y es con la actividad turística y cultural con la que inicia el año Tlaxcala, y de manera importante empiezan a llegar visitantes. Déjame decirte que después de la promoción que hicimos en diferentes entidades de la República, aledañas a la nuestra, logramos que esta ocasión, en estos seis días de Carnaval en la capital, se logrará una visita de 14.311 visitantes, que estos son independientes de los que llegan al Carnaval, que vienen de las diferentes partes de los municipios de la entidad, y estos 14.311 son los que vinieron a ver el Carnaval fuera, y nos dejaron una derrama económica de 13.8 millones de pesos. Entonces, creo que este incremento en visitantes fue, con relación al mismo periodo del año pasado, 6.9%, y en cuanto a la derrama económica es del 10.5%. Hubo un pequeño incremento entonces. Sí, hubo un incremento importante. Estábamos esperando números positivos, y afortunadamente las campañas de difusión, la voluntad también de los prestadores de servicios turísticos, y los esfuerzos que cada uno hace, en lo particular, tanto las familias tlaxcaltecas como las instituciones públicas, por poner al Carnaval como uno de los elementos culturales y unas manifestaciones importantes del Estado, pues hizo que muchos se interesaran en venir y vinieran. Esto, sin duda, ya decía hace un momento, secretario, es alentador, porque hay un crecimiento palpable en el sector turístico de nuestro Estado. Afortunadamente, este crecimiento es un crecimiento que también trae la dinámica del crecimiento nacional. México ha venido también consolidándose como una potencia turística, y Tlaxcala no ha dejado de crecer. Así es importante resaltarlo. Por ejemplo, el año pasado, ya en números y en datos duros, crecimos un 9.3% en visitantes nacionales y extranjeros, llegaron a la entidad 498.461 visitantes, 42.000 más que el año 2016, lo que representa, como te digo, crecimiento del 9.3%. Y también, algo que a nosotros nos parece importante, que ya la gente que viene tiene ya un gasto per cápita mayor al promedio que normalmente se venía suscitando en años anteriores, ya que estos visitantes nos dejaron una derrama económica de 526 millones de pesos, que representa también un 20.4% con relación al año 2016. Secretario, también hay un punto importante, y esto pues hace ver a Tlaxcala como punta de lanza, los distintivos que se entregan a aquellos que son miembros de los prestadores de servicios. Así es. Y eso es importante. Sí, creo que aquí es importante resaltar la participación del sector privado, de la iniciativa privada a través de los prestadores de servicios turísticos, y que esto se ve reflejado precisamente con la entrega de distintivos, con la entrega de diferentes credenciales de guías de turistas y constancias a los diferentes prestadores de servicios por su participación activa en los cursos de capacitaciones, en los diplomados, y en lograr estos distintivos que son, o se otorgan después de una larga consultoría y revisión exhaustiva de parte de sector federal, podríamos entregar 46 distintivos, 48 credenciales de guías de turistas, y 401 constancias de cursos de prestadores de servicios. Esto ubica a Tlaxcala en el primer lugar nacional en certificaciones de programas de calidad. La media nacional es el 22% y Tlaxcala traemos el 41.57%, lo que nos ubica por segundo año consecutivo, como el Estado en primer lugar en esta materia. Oye, pues qué noticia tan importante nos acabas de dar, señor secretario. Pues muchísimas gracias por tu visita, no sé si tengas algo más que agregar. No, pues yo estoy muy contento con estos números, pero decir que no vamos a bajar la guardia, que haciendo eco de lo que el gobernador ha manifestado en los últimos días, a partir del informe que rindió en meses pasados, que Tlaxcala y los tlaxcaltecas seamos los principales promotores de lo que tenemos, de las bellezas, de las grandes cosas que tenemos, y nos convirtamos en los embajadores turísticos por excelencia. Gracias. Es Roberto Núñez Baleón, secretario de Turismo del Estado de Tlaxcala. Muchísimas gracias, secretario. Un gusto. Gracias, buenas noches. El gobierno del presidente argentino Mauricio Macri desató una polémica al impulsar el cobro de los servicios de salud y de educación para los extranjeros, lo que renovó un clima de xenofobia en el país. Un conflicto con Bolivia fue el pretexto para que, de manera sorpresiva, la bancada oficialista en la Cámara de Diputados presentara una iniciativa que, en caso de ser aprobada, arancelará servicios que hasta ahora son gratuitos para argentinos y extranjeros. El gobierno aseguró que Bolivia había rechazado un acuerdo de reciprocidad para que los argentinos que se atienden en el país vecino no paguen servicios de salud, tal y como ocurre con los bolivianos en suelo argentino. La Cancillería boliviana desmintió en un comunicado a las autoridades argentinas al aclarar que nunca se recibió ninguna propuesta formal, sino apenas una nota verbal del embajador argentino en La Paz. El Ejército de Brasil, a cargo de la Seguridad de Río de Janeiro, descartó el martes permanecer en las favelas, desde donde operan bandas de narcotraficantes. En las favelas viven más de un millón y medio de personas, cerca de un cuarto de la ciudad. Algunas ya han estado ocupadas por el Ejército y Amnistía Internacional ha denunciado graves violaciones de los derechos humanos en esas operaciones. Corea del Norte fijó su postura el martes ante las sanciones estadounidenses impuestas por su programa de armamento nuclear. Los comentarios hechos durante la conferencia de desarme en Ginebra, Suiza, ocurren días después que el mandatario estadounidense Donald Trump anunciara las nuevas sanciones, que describió como las más duras impuestas a cualquier país. A pesar de una aparente baja de tensiones entre ambas naciones durante los Juegos de Invierno en Corea del Sur, Estados Unidos prometió mantener su estrategia. Corea del Norte, por su parte, prometió una respuesta si Washington insiste en lo que considera provocaciones y confrontaciones. Jared Kushner, yerno y consejero de Donald Trump, ya no tiene acceso a la información confidencial más sensible de la Casa Blanca. En declaraciones bajo condición de anonimato, dos fuentes confirmaron la información del medio político. La Casa Blanca, incluido el presidente, rechazaron comentar sobre Kushner, pero insistieron que la restricción no cambiaría su papel en el gobierno. Esta decisión llega unos días antes de la visita a Estados Unidos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, programada para el 5 de marzo, y pone bajo cuestionamiento la capacidad de Kushner para llevar a cabo las negociaciones extremadamente difíciles de Medio Oriente. El exgobernador Henry Falcón enfrentará al presidente Nicolás Maduro en las elecciones anticipadas del 22 de abril en Venezuela, contrariando un boicot de la oposición que se había negado a presentarse al proceso por considerarlo un show fraudulento. Falcón registró el martes su candidatura y se dijo seguro de vencer a Maduro, calificándolo como el candidato del hambre. Pese a desafiar la línea de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, Falcón también pidió revisar la fecha y las condiciones del proceso. Su discurso fue transmitido por la televisora estatal BTV, donde es inusual que se difundan declaraciones de opositores. Regresamos a más información local. En entrevista el gobernador Marco Mena informó que en la reunión con el secretario de Gobernación Federal Alfonso Navarrete solicitó reforzar acciones de seguridad en las zonas fronterizas de Tlaxcala. En entrevista colectiva el gobernador Marco Mena informó que durante la reunión que sostuvo con sus homólogos de 11 entidades y el secretario de Gobernación Alfonso Navarrete solicitó algunas acciones de seguridad en las zonas fronterizas de la entidad. De Tlaxcala yo planteé que la región está teniendo presiones, particularmente en lo que toca con nuestros límites territoriales. Comenté las dificultades que tenemos en alguna zona limítrofe con Puebla, también algunas dificultades que nosotros vemos en la parte de Tlaxcala que está más cercana a Veracruz y reconocí también el trabajo de las dependencias e instituciones federales que nos están ayudando. Indicó que el gobierno del estado a través de la Comisión Estatal de Seguridad refuerza las acciones de seguridad con la operación de los módulos de vigilancia y los límites territoriales con otras entidades. Hemos estado tomando medidas en donde, como usted comenta, en el caso de los módulos tenemos equipos conjuntos, en donde no solamente hay policía estatal, también hay policía municipal. Nos respalda con presencia el Ejército Mexicano por parte de las 23 zonas militares. Este tipo de despliegues es importante para mantener la supervisión adecuada de las áreas y también para inhibir que se cometan delitos. Sobre la designación del nuevo procurador, señaló que entre las principales encomiendas se encuentra la de agilizar la capacitación del personal en cuanto al nuevo sistema de justicia penal. En otros temas, el gobernador Mena dijo que será respetuoso de los conflictos del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por tratarse de un organismo autónomo. Maritza Hernández, Ahora Noticias. En otra información le comento que Luis Miguel Álvarez Landa solicitó licencia para separarse de cargo de oficial mayor de gobierno con el fin de realizar actividades de índole personal. Álvarez Landa presentó su solicitud de licencia que será efectiva hasta el 15 de julio de 2018. En tanto, el Ejecutivo del Estado, Marco Mena, en uso de sus facultades legales, designó como encargado de despacho de la Oficialía Mayor de gobierno Fernando Montiel Andrade, quien se desempeñaba como responsable de asuntos jurídicos de la dependencia. Por la tarde se dio a conocer que Luis Miguel Álvarez Landa fue nombrado este miércoles coordinador en Tlaxcala de la campaña del candidato a la presidencia por la coalición Todos por México, José Antonio Mitcuribreña. En un acto en donde se designaron a los 32 coordinadores de los estados, el aspirante presidencial aseguró que la suma de talentos en su equipo le permitirá obtener resultados favorables en las elecciones de julio. De esta forma, Álvarez Landa se sumó al equipo de coordinadores de la coalición Todos por México, integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza. Y miren, más información le comento que vecinos de Tizatlán denuncian que nuevamente fueron afectados por una fuga de aguas negras que generó un serio foco de infección allá en su comunidad. Por más de 12 horas, una fuga de aguas negras generó un foco de contaminación en la comunidad de Tizatlán, municipio de Tlaxcala. Pues desde la noche, sí, que pasé en la noche y ya estaba así. Una fractura en la tubería provocó que el drenaje saliera en plena avenida Juárez de Tizatlán. De acuerdo con los vecinos de la zona, no es la primera vez que sucede, señalan la red sanitaria, que es obsoleta. Esto ha sucedido siempre del agua, aquí tenemos o problemas de desagüe o el agua potable, mal servicio. ¿Por qué no es la primera vez en esta zona? No, la primera vez, esto aquí ha pasado unas cinco o seis veces. Son charcos de agua sucia que se estancan, por ello los peatones tienen que esperar el tránsito para no ser bañados y los automovilistas deben disminuir la velocidad. No, no sé, yo sé, es una peste, francamente no. Tiene rato que trase el drenaje. No, yo no, a lo menos hay que tener cuidado, porque cuando viene el carro hay que esperarse un poco. Metros adelante hay otra fuga similar sobre una barranquilla. Por si fuera poco, también hay fugas de agua potable en la bomba principal que abastece a la comunidad, por lo que se mezcla el agua limpia con el desagüe y todo va a terminar a un pequeño río. Adam Urales, Ahora Noticias. Estamos de regreso y vamos, vamos a la sección deportiva con mi querido Pepe Hernández. Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, mi querido Mario Romero? ¿Cómo estás, amigo? Muy bonita noche, es un gusto acompañarte ya en esta tercera emisión de Ahora Noticias, en el bloque de Ahora Deportes, con lo más relevante del ámbito estatal y, por supuesto, también en esta ocasión del ámbito internacional y también nacional, Mario? Perfecto, Pepe, pues te escuchamos. Adelante. Muchas gracias, Mario. Auditorio, arrancamos. Ahora Deportes, ¿qué le parece si le comenzamos a platicarnos respecto a lo que sucede en el Taekwondo estatal? Principalmente porque es una disciplina de la cual se espera muchísimo en la Olimpiada Nacional y Juvenil 2018. Por ello, ya los taekwondoines se están preparando para lo que es la etapa regional. El selectivo estatal de Taekwondo sumó su segunda semana de concentración con miras a la etapa regional de Olimpiada 2018. Un fin de semana donde los 75 seleccionados recibieron conocimientos teóricos en el tema de lesiones, así como nutrición con el fin de fortalecer el trabajo que realizan en sus centros de entrenamiento. El entrenador Raimundo Cisneros Vera habló de lo positivo de esta actividad. Sí, fíjate que sí, el hecho de llevarlos a este tipo de concentraciones, los muchachos adquieren mucha experiencia, más conocimiento, y los profesores también se capacitan más, adquieren más elementos técnicos, tácticos y herramientas teóricas que muchas veces no conocemos. Con ello, dice, se fortalece el trabajo que desde los años anteriores se ha reflejado al incrementar el número de clasificados a la fase nacional. Afortunadamente el trabajo ha dado resultado y se ha reflejado en los últimos años en los regionales al incrementar la cantidad de alumnos que pasan de la etapa regional al nacional. La próxima semana los taekwondoines tendrán una simulación de competencia al recibir la visita de arte marcialistas del Estado de México que los enfrentará en diversos combates. Y ya que estamos hablando de los cursos que se imparten aquí en la entidad, otro que también se llevó a cabo en pasados días fue el de montañismo. Esto principalmente dirigido a escaladores tlaxcaltecas con la finalidad de que tengan mejores herramientas. Inició curso de escalada en Tlaxcala. Esta capacitación cumplió la edición 20 a lo largo de más de 10 años. Francisco Montiel Neria dijo que a través de este esfuerzo se ha fomentado la disciplina y se han tenido grupos que adoptan el deporte de forma competitiva. Así es, de eso se trata, que se vayan tecnificando los muchachos y posteriormente ya puedan seguir entrenando y participar en competencias que es lo que nos interesa. A lo largo de este tiempo señala el entrevistado que dos centenas de escaladores se han formado en la entidad. Bueno, llevamos, calculo, arriba de 200 personas a lo largo de las capacitaciones y con buenos resultados. Ahorita se siguen preparando jóvenes. En este año a partir de junio aproximadamente, que es cuando empiezan a haber más competencias, es donde vamos a ver la participación de los jóvenes. En el primer módulo se habló de la seguridad en las cuerdas. Será en las siguientes semanas que se concluya con el manejo de todo el equipo y se comience con la práctica. Y vamos rápidamente a la información internacional, porque a pesar de haber concluido ya las actividades de los Juegos Olímpicos de Invierno 2018 que se llevaron a cabo en Pyeongchang, bueno, pues algunas delegaciones están regresando a sus países de origen. Esto fue en el caso de los rusos quienes fueron recibidos como héroes. Los atletas rusos que compitieron en los Juegos Olímpicos de Invierno en Pyeongchang, Corea del Sur, fueron recibidos el lunes como auténticos héroes a su regreso a Moscú. Rusia fue excluida del evento por el escándalo de dopaje institucionalizado que ha sacudido al país. Solo 168 deportistas que demostraron estar limpios pudieron competir, pero bajo bandera olímpica. No obstante, dos atletas dieron positivo en controles realizados durante los Juegos y fueron suspendidos provisionalmente. Los deportistas más aclamados en Moscú fueron los miembros del equipo masculino de hockey sobre hielo, que el domingo ganó ante Alemania su primer título olímpico en 26 años. Igual recibimiento se llevó la patinadora Alina Zagitova, de 15 años, y campeona olímpica de la especialidad. El presidente del Comité Olímpico Ruso, Alexander Sukhov, agradeció a los atletas la decisión de competir pese a todas las trabas y calificó su rendimiento de impresionante. Y bueno, mi querido Mario, rápidamente, ¿cómo van los marcadores en estos momentos en cuanto al fútbol mexicano? Se refiere 0 a 0 entre el equipo de Puebla y Oaxaca, esto en la Copa MX, además de la CONCACAF Liga de Campeones. Buenas noticias para las chivas rayadas del Guadalajara. Hasta el momento, acercándonos al minuto 70, se encuentran goleando 3 a 0 al Cibau, 5 a 0 global. Y recordemos que a las 9 de la noche, justamente terminando esta emisión de Ahora Noticias, viene el partido de las Águilas de la América, quienes nada más este trávite, recordemos que tienen un 5 a 1 a favor en esta también CONCACAF Liga de Campeones. Perfecto, Pepe, gracias. Gracias, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a más información, mire, la mañana de este miércoles se registró un conato de incendio en la empresa Bemekim ubicada en el corredor industrial Chicoténcatl. Por fortuna, no pasó a mayores. Autoridades estatales atendieron un conato de incendio que se registró la mañana del 28 de febrero a las 10.15 horas en la empresa Bemekim SADCB, ubicada en el corredor industrial Chicoténcatl 3 del municipio de Tlaxco. De inmediato se aplicaron los protocolos de seguridad y el personal fue desalojado para mantenerlo seguro y poder atender el percance en una de las áreas de producción de la factoría dedicada a la fabricación de pinturas termoplástica, base de agua y base solvente. El percance se suscitó en el área de gasificado de aerosol, afectó a una máquina utilizada para el llenado de este gas, por lo que personal perteneciente al Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudió al lugar para sofocar el fuego y asegurar el área. Mientras, los trabajadores permanecieron en una zona segura, donde personal médico atendió cuatro casos de crisis nerviosa, sin que se registraran lesionados. También se controló el acceso de vehículos y se pidió a empleados y personal administrativo de las empresas vecinas que por seguridad se trasladaran al área de resguardo. Al lugar acudieron autoridades de la Coordinación Estatal de Protección Civil para verificar que la empresa contara con las condiciones de seguridad para el regreso de la plantilla laboral, además de elementos de seguridad que se encargaron del resguardo de la zona. También acudieron responsables de la empresa y del Fideicomiso de Ciudad Industrial Xicoténcat para constatar las condiciones de operación de la empresa y que no se hubieran registrado afectaciones al personal operativo. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. Mire usted, y los trabajos de construcción del puente Ixtacuíxtla ya registran un avance de más del 50%. Continúa la construcción del puente vehicular que conecta los municipios de Ixtacuíxtla y Tepetitla, que beneficiará a 30 mil habitantes de la zona poniente de la entidad. De acuerdo con la Secretaría de Obras, Desarrollo Urbano y Vivienda, la obra que se realiza sobre la carretera federal Tlaxcala-San Martín registra un avance de más del 50%. Automovilistas que utilizan de forma regular esta vía de comunicación señalan que este puente, además de acortarles distancias, evitará accidentes. ¿Cree usted que es importante que se haya mejorado, bueno, se mejore esta vía hasta la construcción? No, sí, claro, claro, claro que sí. Este, pues para toda la comunidad de Tlaxcala, este es muy importante, este es mucho paso para San Martín, para México, Puebla, para todos los que transitamos por acá. La empresa a cargo de la construcción del nuevo puente concluyó el desplantado de la cimentación y el colado de las columnas que soportarán las traves. Ahora se contempla la colocación de una estructura a base de estribos de concreto reforzado y traves prefabricadas con un claro de 24 metros y accesos confinados mediante muros de concreto reforzado, con lo que se corregirá el alineamiento de la carretera, mediante la construcción de un paso inferior vehicular de dos vías con un ancho de calzada de 12 metros, conformado por dos carriles de 4 metros y banquetas laterales de 2 metros. Son más de 70 trabajadores quienes, apoyados con camiones y maquinaria pesada, mueven tierra y avanzan en los trabajos de la construcción. Maritz Hernández, Ahora Noticias. Durante la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable, el gobernador Marco Mén escuchó a productores expresar su sentir con el propósito de mejorar su condición económica. Para este año, se sumaron más de 20 millones de pesos al recurso destinado al campo en sus diferentes programas, con el objetivo de apoyar a los productores tlaxcaltecas y sus familias. Así lo informa el gobernador Marco Mén durante la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable. El año pasado, como recordarán, en una reunión como esta, comentamos que entre gobierno federal y gobierno estatal iban a ser cerca de 650 millones de pesos los dedicados al campo en sus diferentes programas, desde seguro hasta los programas concurrentes, los ejercidos directamente por el gobierno federal, la aportación estatal, este año tenemos un incremento en comparación con el año pasado, que fue de cerca de 650 millones de pesos, estamos superando los 673. Durante esta reunión, a la que asistieron representantes de organizaciones económicas y sociales del sector rural, así como de los sistemas producto, Marco Mén informó que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario, generará una mayor interlocución para que las reglas de operación de los programas y apoyos lleguen directamente a los productores. Hace todavía más fácil la manera en la que los productores pueden acceder a estos beneficios. Eso es, en términos directos, eliminar espacios o reducir costos para que las personas que pueden acceder a beneficios, no tengan que dedicar tanto tiempo o no tengan que recabar la misma información, los mismos papeles cada vez. Es decir, que podamos facilitar la acción de gobierno al ciudadano, al productor. El objetivo de esta sesión fue dar a conocer los programas en el marco del Convenio para el Desarrollo Rural 2018, signado entre la Federación y el Estado, para la presentación de los programas estatales 2018 y los de ejecución directa por parte de la Federación a través de la Zagarpa. Maritza Hernández, Ahora Noticias. Los invito a que estamos muy pendientes de la agenda cultural y artística programada estos días aquí en nuestro estado de Tlaxcala. Rubén Pérez Buendía es el ponente invitado este 3 de marzo en el Tlacualero Literario con el tema Lectura y Formación de Ciudadanía. Renata Luna y Alejandra Guadarrama Mancera, promotoras de lectura, invitan al público en general. Creo que va a ser bien interesante porque desde la visión que él tiene de Brasil y el trabajo que se hace en la promoción de lectura en Brasil, que es bastante amplia, comparado a lo que se está haciendo en México, creo que vamos a tener una visión bien, bien interesante, porque nos va a poder dar estas dos miradas, de Latinoamérica, pero muy muy diferente a lo que sucede en México como lo que sucede en Brasil. Y bueno, cómo es que la lectura justamente nos hace ser mejores ciudadanos. En la primera charla literaria estuvo con mi invitado Alfonso Lima Gutiérrez, politólogo quien expuso y coordinó las intervenciones. Conoce cómo se mueve la gestión de la cultura en Tlaxcala, los artistas, y entonces la intención era eso, hablar de la cultura en Tlaxcala, y pues más o menos la charla se fue derivando al panorama que durante muchos años los artistas en el estado han enfrentado para poder dar a conocer su obra en el estado, en el país, y pues afortunadamente unos afuera del país. En la primera concluyeron que la cultura es rentable, en Tlaxcala hay mucho talento, en las diferentes disciplinas y sectores de la cultura, es necesario crear públicos e involucrar otros sectores. Rubén Pérez Buendía es profesional de la promoción de lectura de la investigación, especialista en la literatura infantil y juvenil, autor del libro La lectura y la democracia. Las personas interesadas en compartir las viandas y charlar sobre la lectura y formación ciudadana pueden consultar redes sociales Tlacoalero Literario. La Hacienda Santa Bárbara, ubicada en la comunidad de Chapultepec, municipio de Guamantla, cuya construcción data del siglo XVII, fue el espacio de concentración, producción, intercambio y presentación de la agrupación británica The Tiger's Lilies. The Tiger's Lilies es una de las bandas más provocativas y desafiantes en el género. Su estilo surrealista ha sido descrito como una mezcla entre el dark, humor negro y el cabaret gitano. En las letras de sus canciones que habitualmente describen temas incómodos, personajes marginales y conductas que la sociedad inglesa prefiere ignorar, como la zoofilia, la prostitución y la blasfemia, abundan las historias trágicas en tono cómico o sarcástico. El impulso creativo de la agrupación parece no tener límites. Han participado en numerosos festivales por todo el mundo y colaborando con artistas de todas las disciplinas. Durante su estancia en el estado trabajaron de cerca con la agrupación titiritera de Guamantla, la bruja, quienes elaboraron una serie de marionetas con motivo de la muerte. El concierto, que en un inicio se planteara cerrado solo para algunos amigos, artistas y creativos que se dieron cita en la hacienda, se abrió a seguidores de la Ciudad de México, Cholula, Puebla, Tlaxcala y Guamantla, quienes a través de redes sociales ganaron su entrada al evento. La producción realizada en esta sede se presentó el pasado 23 de febrero, previo al estreno en Manchester, Inglaterra. Edith López, Ahora Noticias. La Galería Nacional de Londres presenta los dos únicos autorretratos que existen del maestro español Bartolomé Esteban Murillo, que por primera vez son vistos juntos en 300 años. Los dos cuadros son parte de las celebraciones de los 400 años del natalicio del pintor sevillano del siglo de oro español. En el primer autorretrato Murillo tenía unos 35 años de edad, mientras que el segundo fue pintado 20 años después para cumplir los deseos de sus cuatro hijos. Al inicio de la sexta semana de la cultura y el toro con la tertulia El Lente en la Fiesta Brava, se resaltó la importancia de la fotografía dentro del arte taurino. Con la finalidad de exponer la importancia del arte gráfico para representar e interpretar el instante del arte taurino, se realizó la tertulia La Lente en la Fiesta Brava. Esto en el marco de la sexta semana de la cultura y el toro en homenaje al subalterno Jesús Villanueva. Además de plasmar momentos en el ruedo, la fotografía taurina ayuda a mejorar la técnica, compartió el matador Ernesto Belmont Rubiera. La sensibilidad del temple, la largueza de los toros, el andar de los toros y muchas cosas que se pueden ver a través de la fotografía son también para corregir la cuestión de la técnica. A veces, por ejemplo, entrenando yo con los toreros que apoyo cuando tengo toreros alumnos, pongo una secuencia de fotografías para que vayan viendo, por ejemplo, en la suerte de matar. Es muy importante ver todos los tiempos porque son fracciones de segundo que en un momento puede cambiar, matar o no matar a un toro. Entonces es muy interesante, creo que la fotografía dentro de la fiesta habla mucho. Resaltó que en la actualidad los profesionales de La Lente cuentan con mayores posibilidades para capturar los momentos que se viven en la plaza. Tienen muchas facilidades los sudoros ahora porque les dan un espacio muy bueno, un lugar muy bueno y la tecnología, los lentes que utilizan ahora son unos lentes que tienen una capacidad para verte hasta la sonrisa, lo más profundo, las expresiones, los pixeles te dan totalmente hasta el brillo del sudor que tienes y eso habla mucho de lo que estás pasando en el momento. Sí, por supuesto que la tecnología nos ha ayudado muchísimo para, como te decía, para corregir y para ver y sobre todo para encontrar mucho más adentro del sentimiento del torero, las expresiones. La tertulia tuvo lugar en la Libertad Centro Cultural de Apisaco, en donde se realizarán las actividades hasta el viernes 2 de marzo. Diana Rivera, Ahora Noticias. Durante la segunda sesión del foro Salud en la Sociedad Contemporánea, el director general de Epidemiología, Cuitláhuac Ruiz Matus, habló de los retos que deben afrontar todavía los médicos en la actualidad en el sistema epidemiológico del país. La transición demográfica poblacional, enfermedades crónicas no transmisibles y la vigilancia sanitaria internacional fueron las temáticas de prioridad en la ponencia Retos en Salud Pública, que dictó el director general de Epidemiología, Cuitláhuac Ruiz Matus, a médicos del Estado. Señaló que para el 2050 habrá 36.5 millones de adultos mayores de 60 años, por lo que la esperanza de vida será de 82. De ahí la importancia de aplicar políticas públicas que generen calidad de vida. No desatender todo el perfil epidemiológico que tenemos, es decir, enfermedades infecciosas que seguimos atacando, todo un programa de vacunación que ha sido ejemplo a nivel mundial, pero a la vez tenemos que meter al acelerador en términos de enfermedades crónicas no transmisibles y, por supuesto, en términos de la prevención. Ahí está la prioridad. Aseguró que actualmente existe un sistema de vigilancia confiable que hace fuerte a las instituciones de salud al realizar muestras de 157 padecimientos. Entregar a la población en general paquetes de prevención, información adecuada para que tenga la mejor posibilidad de cuidar su salud. Recordemos que la salud es una responsabilidad de todos, no solo de los médicos, no solo de las enfermeras, no solo de los nutriólogos y, por supuesto, no solo de los gobiernos. El individuo, las familias, tienen que tomar también parte de la responsabilidad en salud. Así es que el trabajo conjunto es el que hace los éxitos en salud pública. La ponencia se dictó en el marco de la segunda sesión del foro Salud Contemporánea. Diana Rivera, Ahora Noticias. La Secretaría de Salud en el Estado realizó la primera procuración de córneas del año en el Hospital Regional Emilio Sánchez Piedras de Zompantepec, las cuales fueron donadas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla. Alejandro Juárez Conde, Coordinador Estatal de Trasplantes, informó que el procedimiento fue resultado del altruismo y generosidad de la familia de un paciente que falleció, la cual decidió donar las córneas a través del programa Hospital Donante Tlaxcala. Para mayor información, las personas interesadas pueden acudir a la Coordinación Estatal de Trasplantes ubicada en calle Ignacio Picasso Norte, número 25, en Santana, Chautempan, o llamar al teléfono 012464621060 en la extensión 8934. Y autoridades clausuraron en el Mes de la Salud del Hombre, mire, donde la base de los servicios médicos del Issste fueron la prevención y el cuidado de la salud. La prevención y el cuidado a la salud fueron las acciones emprendidas por la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado durante el Mes de la Salud del Hombre. En su discurso, Perla López Loyo, delegada del Instituto, habló de la importancia de la prevención. Esa es la ventaja de acudir a realizarse toda esta serie de estudios preventivos, de un diagnóstico que nos puede dar la oportunidad de mejorar las expectativas de la esperanza de vida de cada quien. Eso es bien importante. El líder sindical, Demetrio Rivas Corona, señaló que la salud es un eje primordial para el desempeño docente. Si no estamos saludables, ¿cómo podemos transmitir esa tarea, ese conocimiento en las diferentes aulas, en las diferentes responsabilidades, en nuestro ejercicio de la educación? Por eso es muy importante. Diana Rivera, Ahora Noticias. Ya nos vamos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta última hora de noticias. Siga con la programación, tanto en televisión como en radio. A nombre de este gran equipo, les deseo que descanse y que tenga muy buena noche. Siga con la programación, tanto en televisión como en radio.